Hola, buenas tardes, me llamo Pablo Aragón Larrasquitu, pertenezco a la organización Colegial Naturopática Fenaco con el carné número 2958. En estos días de meditación y de profundización he meditado sobre un tema que quiero haceros patente. La vida no es lineal como nos la queremos y nos da confianza. Lineal es una mente primitiva. La vida es un caos. Al caos es vivir el presente, totalmente el presente. Y en eso estamos. Y eso nos crea una incertidumbre. Aprovechemos estos momentos para crear nuevas oportunidades en nuestra vida. Os animo. Si queréis contactar y os puedo acompañar, mi número es el 670 582 764. Un abrazo muy fuerte.